Hola Fernando desde FM Sur, soy el turco Yaman, junto con Gonza Figueroa estamos aquí en el mediodía, ¿cómo te va? ¿Qué haces turco querido? Buen día, ¿cómo te va? Ya para vos y para la mesa, un gusto, che, hablar con ustedes, que no hablamos casi nunca. Un placer, muy bien, una alegría escucharte. Y por ahí te sé activo en la vida de Quilmes siempre, por un lado o por otro. Pero hoy con una decisión fuerte, en un tiempo donde da la sensación que hay una unidad, donde hay un tiempo de bastante acompañamiento de la gestión, que eso no tiene nada que ver con querer cristalizar o oficializar una lista, un color, pero ustedes tomaron esa decisión. Me parece que es interesante, independientemente de quizá un buen momento de la gestión o de un envión donde todos parecen ir para el mismo lado, ¿no? Sí, turco, a ver, la realidad esto surge después de la última elección, que bueno, todos sabemos que se jugó para que sea Mateo el presidente, o sea, nosotros teníamos una idea entre un grupo, al final, bueno, no se pudo lograr un consenso y en vez de ir todos separados fuimos juntos y bueno, y se logró que siga la continuidad de Mateo, que bueno, que por hoy creo que lo está haciendo de la mejor manera. O sea, el tema es que bueno, que uno no comparte muchas veces el accionar, entonces bueno, si vos no compartís o algo no te gusta, tenés que hacer una lista, no hay otra manera. O sea, no soy partícipe que haya mil, pero bueno, si hay muchas listas, quiere decir que hay mucha democracia, mejor, y bueno, los chicos me dijeron, che Fer, ¿por qué no vamos ahora? Yo creo que el tiempo es complejo, complejo el país, complejo toda la situación y nada te ayuda, pero bueno, Brandán, Sergio, Malatesta y compañía, me dijeron, vamos, yo va, y no tengo problema, o sea, hoy por hoy las firmas vienen muy despacito, estamos en cuantas firmas, vamos a llegar a 100 firmas el fin de semana, que no era la idea, pero bueno, nada ayuda, ¿viste? O sea, no te ayuda nada el concepto país, no te ayuda que el club no promocione que está el libro, capaz que vas a firmarlo y te dicen, no, mirá, esperá que el libro, viste, que siempre hay algún vericueto normal, pero creo que después de la buena voluntad que uno ha tenido siempre, es como que deberíamos colaborar un poco más, pero bueno, así es, así es la vida política, así son los clubes, y bueno, y al que le gusta la tiene que pelear como nosotros desde el llano, y si no te quedás en tu casa, y lo escuchás por la radio, lo transmiten más, ¿verdad? Yo, los muchachos plantearon charlar contigo por esto, por ahí, por cierta lentitud, pero por otro lado, vos tenés algo sobre tus espaldas, como uno de los generadores de aquel movimiento, que fue ese antes y el después, de para dónde perfilaba aquella construcción gris, y para dónde terminó yendo después en el final, vos fuiste uno de los rebeldes, No, mirá... No sé si la palabra está bien, rebelde, pero había perfilado para un lado y después fue para otro. No, no, a ver, fue mucho más sencillo de lo que parece, nosotros nos juntamos en su momento con la agrupación Azul, que yo pertenecí, que estaba Carlitos Palermo y un montón de gente más, nosotros nos juntamos durante casi seis meses, y bueno, fuimos, además tengo la foto, te puedo llevar lo que quieras, podemos hablar en el piso un tiempo largo, o sea, nosotros pudimos juntar a los grises, los azules, los blancos, estábamos todos, y de un día para el otro, quizás por ingenuidad nuestra, quizás porque el otro era mapiola, se desarmó todo, y se fueron cada uno para su lado, yo de hecho no me gustó, a viva voz dije, no me gusta lo que hicieron, esto no es los buenos contra los malos, pero bueno, los grises se fueron, le dieron la posibilidad a gente histórica que vuelva, ni buenos ni malos, gente histórica que vuelva, yo nunca estuve de acuerdo, y bueno, de hecho, no sacaron nada, y es una tontería porque los grises es muy buena gente, los azules, o sea, no hay mala gente, que eso es lo que a veces la gente tiene que entender, no hay mala gente, no hay antequilma, hay gente que mira de una manera y te mira de otra, o sea, yo, a mí, qué más me gustaría hacer, lo he dicho a Mateo, yo quiero que Quilme Hacienda, que salga campeón, que vaya a la Copa Libertadores, yo quiero todo lo mejor para Quilme Hacienda, pero no por eso voy a decir que está bien lo que están haciendo mal, totalmente, o sea, la otra vez cuando vino el tema de, otro tema, el tema del allanamiento, no, porque el allanamiento es un tema privado, es una acción privada que el club no tuvo nada que ver, ni matra nada que ver, es gente que un doctor X los denunció, vinieron a buscar una documentación al club y se fueron, no tiene nada que ver el club Quilme, nada que ver, por eso cuando se hizo la nota, le dije listo, acompaño, pero acompaño a defender al club, yo no defiendo personas, a mí me interesa el Quilme Hacienda Atlético Club, que hace 57 años que soy socio, que yo he vitalicio y me hizo socio mi abuelo, o sea, es el único interés que tengo, pero después lo demás, ojalá, la mejor gestión sea la de Magalán, ¿qué más quiero yo? Y vos me ves, yo no voy, yo no vine a la platea, voy con mi hijo a la tribuna, es que un loco, y bueno, yo soy así, pero lo que está mal está mal, no mezclemos al club Quilmes en una causa que no tiene nada que ver, son personas que están denunciadas, que ojalá, con el tiempo, puedan demostrar que no tienen nada que ver, y todo bien, está bárbaro. Bueno, Fernando, cuando alguien presenta una lista, como en este caso, un color, la búsqueda de ser parte, entre comillas, legal de la vida política del club, ya que uno puede estar siempre allí, seguramente hay gente del otro lado que todavía no fue a firmar y que por ahí tenga el deseo de firmar, o si te escucha, dice, ah, bueno, yo por lo que estoy escuchando, que está diciendo en este caso, Fernando me gustaría, en este caso, Fernando Casanelo, firmar por la agrupación turquesa. Mi pregunta es, para abrir un libro es porque, me parece, se puede abrir el espectro de qué cosas te gustan de la gestión y qué cosas no te gustan de la gestión. Me parece que es una buena manera para que alguno te vaya a firmar y otro diga, no, yo no voy a firmar por los turquesas, me quedo en mi casa, o voy a firmar por los turquesas. ¿Qué cosas te gustan de la gestión y qué cosas no te gustan? Ya, a ver, pongamos en el contexto de cómo está la cosa, ¿no? O sea, no está fácil para nadie. Tremendo está. La verdad que ser presidente de un club en Argentina no es fácil, menú el club de primera vez. Ahora, irme a hacer otra cosa, yo, quizás ahí me juega el corazón, viste que siempre digo lo mismo en las reuniones, muchachos, sáquense la camiseta porque si tenemos la camiseta puesta no podemos ser dirigentes. Entonces, yo creo que esta gente, que es una gente buena, buena gente, con buenas intenciones, muchas veces tiene la camiseta puesta y vos tenés que pensar con la cabeza. O sea, a mí me gusta la gestión que van para adelante, que traemos uno, traemos otro, ponemos aquí el jugador, traemos el otro técnico. Yo tengo otra manera de ver el club. A mí me gustan más las inferiores, me gusta... Esto es un campeonato de fútbol y también es un campeonato económico, porque no tenemos que olvidar que venimos arrastrando un problema económico importante que lo venimos tapando. Es verdad que se viene pagando. Pero a mí me gustaría más claridad y me gustaría mucho más el tema, por ejemplo, de divisiones inferiores. Divisiones inferiores, sí. Nos matamos hablando de divisiones inferiores. Que me digan cuántos muchachos de divisiones inferiores hemos transferido. Quilmes no vende. O sea, no es que jueguen, tienen que jugar mucho bien y venderlos. Quilmes no vende jugadores. Eso no lo voy a entender nunca. ¿Por qué no vende jugadores? Entonces, yo creo que me parece muy bien la gestión. Hay cosas que me gustan. Y te voy a repetir el tema de cómo se maneja. A mí no me gusta traer todos los años 30 jugadores, porque ya lo vimos eso. ¿Entendés? O sea, si todos los años traes 30 jugadores, te puede vivir en un partido, dos, tres. Después la larga, ¿tenés problemas? Y aparte yo me gustaría saber, a ver, traje 22. ¿Cuánta plata me cuesta? ¿Cuánta me entran? ¿Cuánta sale? O sea, eso es lo que no me cierra. No digo, yo no desconfío de nadie. Lo que digo es, ¿cómo hacemos para pagar lo que trajimos? ¿Dónde estamos parados? Creo que eso no es claro. No digo que esté mal, digo que no es claro. Y yo, viste, toma dos, fue cuatro siempre. Después da cuatro y medio, ponele. Si te da ocho, tenés lío. Entonces, nosotros vamos por la gestión un cachito más transparente. El tema de los socios, por ejemplo, los felicito. Me salgo sombrero. Unos genios lo que están haciendo. Ahora, que el club es de todos, más o menos. ¿Está bien? Sí. Es de todos los que somos amigos de los que estamos por ahí. No es de todos, de verdad. Pero bueno, la campaña del socio, ¿quién le puede decir algo? Felicitado, muy bien, diez. Bueno, qué sé yo, Turco. Yo quiero un poquito más de claridad. Mirá, yo tengo, hay un allanamiento, listo. Tiene que salir el señor presidente y decir, mire, el allanamiento fue por esta causa, acá están los papeles, nosotros no tenemos nada que ver. Perfecto. Y no, no, que el club, que no, que el dependiente, que me dijo, esas cosas no me gustan. ¿Tuviste bien o tuviste mal? Vos lo dijiste hace un rato, o sea, ¿en cuánto se vendió tal jugador? No, sí, lo que pasa, viste que apareció el representante y dijo que, ¿cuánto vale, flaco? ¿Vale diez, vale veinte o vale treinta? Esas cosas no me gustan, pero bueno, no, no, te voy a repetir. No es fácil ser presidente de un club, no es fácil conseguir esponsos. El tema de los esponsos yo creo que también está bien manejado. A mí me gustaría menos, menos de más jerarquía. En algún momento se les ha ofrecido. Yo no quiero tener en la camiseta mil mamarrachos, tenemos mil publicidades. Pero bueno, capaz que tiene que ser así, ¿eh? Yo estoy sentado en mi oficina y Mateo está corriendo por todos lados, tratando de él y su gente conseguir dinero para que el club vaya para adelante. Es difícil, Turco, es muy difícil. Hay que poner el lombo en este momento, que se oí. Hablabas de que Quilmes no vende. A mí me parece todo lo contrario. Yo creo que Quilmes se convirtió en un club vendeor, qué sé yo. Podemos ir desde Gianni, Acevedo, Ortega, Zavala, Lucero, y así puedo seguir. Está bien. Vamos a poner, te la tomo. ¿Lo vendió el club o lo vendió un representante y le pagamos la que le debíamos al representante? Ah, bueno, debe haber de todas. Debe haber de todas, pero Quilmes vende a otros clubes. Está bien. O sea, no vamos a discutir esas cosas que son muy puntuales. Lo que yo digo es, ¿por qué nosotros no podemos, por lo menos, vender claro? ¿Entendés? Yo creo, vender algo es claro. ¿Cuánto vale? Vale tanto, se lo vendí a fulano. Esta es la que entró, esta es la que gastamos, esta se llevó el representante. No es tan difícil. Pero, a ver, en el fútbol, usted lo pregunta, porque vos también representás. Tengo un íntimo amigo mío que es agente FIFA y es íntimo amigo mío. Yo no represento a nada. Ah, vos no representás jugadores. Perdón, entonces es mala mía. No, no. No, no. Porque eso también siempre estuvo dando vueltas. José Nubola, que ustedes deben haber hablado con él, tiene un montón de jugadores. Entre los jugadores que tiene, lo tiene a Vinela. Claro, claro. Y yo lo conozco. ¿Qué? Yo lo conozco. ¿Qué te voy a decir que no lo conozco? Lo conozco como conozco un montón. Bueno, yo no tengo nada que ver. Es más, para ser representante, ahora están haciendo todo de nuevo, tenés que ser agente FIFA, no puede cualquiera ser representante. Yo no soy representante de nada. Yo trabajé hasta hace dos meses en Telecom, ahora no trabajo más y tengo un estudio contable con un familiar. Es todo lo que hago. Yo no represento nada. Eso es un mito. Yo no represento nada. Walter, Fernando, horario en el que tienen que ir a firmar los que quieran acompañar la idea. Mira, Turquito, me viene para lo que me pregunte. Eso es, de 11 a 20, de lunes a viernes y los sábados de 10 a 13. Nos queda esta semana y la que viene. Ojalá la gente nos acompañe, nos ayuden con juntar las 200 firmas. Y bueno, de ahí después se trabajará, por supuesto, apoyando a esta gente. Y bueno, con la idea que nosotros tenemos que no es, es parecida, no es la misma. La semana que viene, la semana que viene, la semana que viene, la vamos a volver a molestar para que esté la difusión hecha y puedan encontrar ese espacio para poder seguir convocando a la gente. Te mandamos un abrazo y gracias por este ratito. Dale, Turquito, te mando un abrazo, querido. Un beso a la mesa. Chau, querido. Salud, querido. Ahí estaba. Fernando Casanelo charlando con nosotros.